Hola, bienvenidos a este vídeo en el que explicaremos las medidas de seguridad para los transportistas externos que acudan a APM Terminals Algeciras, que como sabrás es una de las terminales más grandes del Mediterráneo. Para el acceso será imprescindible que hayas sido autorizado previamente. Para ello deberás pedir cita en nuestra web. Una vez llegues a la terminal podrás pasar tu tarjeta identificativa en el control de acceso automatizado, donde también hay disponible un interfono para comunicarte en caso de necesitarlo. Recuerda que en la terminal has de portar en todo momento tu tarjeta de identificación personal, que no se pueden hacer fotos y vídeos salvo que tengas autorización. Está prohibido abrir precintos de cualquier contenedor cargado dentro de la terminal. Los precintos de contenedores vacíos podrán ser manipulados por transportistas solo en la zona autorizada. En esta zona se dispone de cestas metálicas señalizadas para depositar en ella los precintos rotos. Por favor, no lo arrojes al suelo, puede provocar pinchazos. Recuerda que si abres un precinto en zona no autorizada, aun tratándose de un contenedor vacío, se suspenderá el acceso a la terminal. Si en algún momento detectas un derrame, es muy importante actuar e informar inmediatamente para garantizar la seguridad y proteger el medio ambiente. Ten en cuenta que en la terminal se almacenan y transportan contenedores de mercancías peligrosas. Estos contenedores están señalizados, por lo que extrema la precaución cuando estés en las inmediaciones. Seguro que ya sabes los perjuicios del alcohol y otras drogas en la conducción. Por ello, está terminantemente prohibido el acceso a la terminal bajo los efectos de alcohol y otras sustancias. Se realizarán controles de alcohol aleatorios y cuando un vehículo esté implicado en un accidente. Normas de prevención básicas. El acceso a la terminal quedará limitado a una persona por camión y estará terminantemente prohibido bajar del vehículo dentro de la terminal, excepto en aquellos casos de emergencia o en las zonas habilitadas para ello. Recuerda que en estos casos es obligatorio portar los EPIs generales, chaleco reflectante, calzado de seguridad y casco. Queda totalmente prohibido conectar o desconectar los contenedores frigoríficos. En el caso que el conductor acceda por primera vez a la terminal, se exige que realice las primeras visitas acompañado de una persona de la empresa con experiencia acreditada. En cualquier otro caso, debe advertir a APM Terminals su falta de experiencia antes de acceder. Normas de circulación. En primer lugar, debemos tener presente que en la terminal circulan una alta densidad de maquinaria pesada, por lo que debemos extremar la precaución. Circula siempre por tu carril. Respeta la señalización vial. De carácter general, la circulación máxima será de 30 km por hora, prestando atención a las curvas y accesos a las entrecalles, que estarán limitadas entre 10 y 15 km por hora. Recuerda que con climatología adversa, como fuertes vientos o lluvia, hay que extremar la precaución y reducir la velocidad a 20 km por hora. El sentido de circulación será exclusivamente de sur a norte. Excepcionalmente, se podrá ir en sentido norte-sur en los siguientes casos. Cuando se realice una carga o descarga de contenedores frigoríficos. O para que las puertas del contenedor queden correctamente situadas. En estos casos, se tendrá en cuenta lo siguiente. El vehículo mantendrá encendidas las luces de emergencia. La distancia recorrida será la mínima imprescindible. Recuerda que el uso del cinturón de seguridad es obligatorio y que está prohibido utilizar el teléfono y otros dispositivos electrónicos. Queda prohibido circular o cruzar por una zona de pilas que esté libre. Extrema la precaución cuando te acerques a una intersección de las entrecalles y recuerda que es obligatorio realizar stop al final de la misma. Es muy importante que no invadas las bandas de rodadura, que son las líneas amarillas, e intenta mantener cierta distancia con ellas. Por supuesto, presta atención para no invadir la distancia de seguridad. La verás marcada con una línea roja. Las grúas RTG siempre tienen prioridad en las calles y cruces de circulación. En las calles de contenedores, circula por la calle camión. En caso de estar ocupada, puedes adelantar por el carril central, prestando especial atención a las RTG durante la maniobra. Asimismo, también tienes que evitar circular pegado a las pilas de contenedores para no colisionar. Posicionamiento del camión con respecto a la RTG. En cuanto a las operaciones de carga y descarga de contenedores, es fundamental que tengamos en cuenta la norma referente al posicionamiento del camión con respecto a la grúa RTG. Recuerda que los camiones deberán estar alejados como mínimo un contenedor de distancia de la zona de trabajo con respecto a la RTG. Esta distancia se podrá mantener por delante o por detrás. Es importante respetar estas medidas, pues en la operativa, la grúa RTG puede golpear los contenedores a ambos lados y producir graves accidentes. Espera a que el contenedor esté en el primer pozo para posicionarte bajo la RTG. Está terminantemente prohibido bajarse del camión durante la operativa. Por tu seguridad, mantén visibles los Twist Locks del camión con pintura de alta visibilidad, para facilitar al operador de la grúa el posicionamiento del contenedor. Apertura y cierre de Twist Locks. La apertura y cierre de Twist Locks se realizará en las zonas seguras habilitadas para ello. Recuerda que sigue estando terminantemente prohibido bajar del vehículo a la hora de realizar la carga-descarga. Normas de coordinación. En el caso de que se produzca algún siniestro o avería, por favor mantén la calma y sigue las siguientes indicaciones. Espera en el lugar del accidente, siempre que sea seguro, a la llegada del vigilante de prevención para informar de lo ocurrido. Avisa a Incidencias Puerta al teléfono 956-6716-25. Si la sirena se activa para evacuación, deja lo que estás haciendo. Atiende las instrucciones de los responsables de evacuación. Abandona de forma ordenada la terminal hasta el punto de encuentro. Os informamos que los días 15 de cada mes, a las 12, suenan, a modo de prueba, las sirenas de evacuación. Esperamos que os haya servido este vídeo. Y recuerda, mantén una actitud segura.